Que postulen libremente, cada V.C. debe postular tal cual lo dijo el compañero Nicolás Maduro. ¿Cuánto debe postular cada V.C.? ¿Cómo? Yo le voy a decir algo a Aristóbulo. Le puso otro nombre que no lo puedo explicar aquí. Otra, ¿cómo se llama? Él se puso aquí que sí, H.M., hombre Maduro, pero él le puso otro nombre. Él puso B grande, B pequeña, burro viejo, y después se fue. Y después se fue. Es la combinación, porque ¿saben qué ocurre? ¿Saben qué ocurre? Cuando el compañero Nicolás Maduro dice que debemos hacer y cumplir 50% jóvenes, 50% mujeres, primero, primero, el tema de las mujeres. El comandante Chávez insistió, por eso es que yo digo que Chávez, estamos cumpliendo las órdenes de Chávez. ¿Cuánto insistió el comandante Chávez para que todo fuese 50-50? Todo el tiempo, porque Chávez es feminista. Siempre, siempre, el comandante Chávez fue, dijo 50% de mujeres y casi nunca pudimos hacerlo. Ahora, les he hecho un cuento. En la elección de los jefes de Círculo y en la elección de la jefa de UBCH, hay 60% de mujeres, 40% de hombres. Chávez, es lo que es Chávez. Es una orden que dio el comandante, la estamos cumpliendo. La estamos cumpliendo. Entonces los postulados que nosotros vamos a tener, va a garantizar que esté la presencia de 50% de mujeres y 50% de hombres, como corresponde. Yo voy a leer aquí rápidamente algunos de los hitos y de las responsabilidades que tenemos y que tienen ustedes para cumplirlas, compañeros y compañeras. Quien jefe es jefe de CLP, que se sienta cansadito ya o cansadita ya, compañero, un paso lateral a la izquierda y que venga otro o que venga otra que sí haga el trabajo. Miren, un jefe o jefa de CLP, primero que es electo por la base, todos los que son jefes o jefas de CLP, los eligieron las bases, ustedes lo eligieron. Bueno, hay que exigirle, porque que no lo eligieron es para que sea jefe, no, lo eligieron para que trabaje, en función del partido. Y cada quien verá si puede o no puede, y jefa de patrulla verá si puede o no puede, miren, si en verdad uno se siente mal, uno tiene que darle espacio a otro. Si uno no es capaz de entregar un poco más de lo que entregaría otra persona, déle espacio a otro que sí es capaz de hacerlo. Si uno no es capaz de cumplir al partido como dirigente, déle espacio a otro que sí lo haga. Si usted no es capaz de ser postulado y usted cree que no va a hacer buen papel como diputado, dígalo con tiempo. Eso es más ético, ¿verdad? La moral, nuevamente. La moral, eso es ético, es moral. No voy a poder, porque yo estoy enfermo, y no le he dicho a nadie, yo estoy enfermo y no voy a poder. Ah, ahí está una razón. O yo me voy a mudar. Pero a veces entonces nos dejamos llevar por los egos y por los amigos y dejamos que pasen cosas que no deben pasar. ¿Y sabe qué es malo? Un amigo que se le acerca a uno, tú eres el mejor. A veces no es, tú eres el mejor. A esos amigos en el correo de una vez, compañero. Por eso no son amigos de nadie, ¿eh? Eso es como una vez me dice a mí una persona, mira, que tal persona quiere hablar contigo, ¿quién es ese? Le pregunto yo. No, ese es el dueño del banco tal, conmigo, le digo yo. Con el hijo de Felicia, sí, contigo. No, no, no. Él seguramente quiere hablar con el presidente de la asamblea, porque ese yo no lo conozco. Porque si yo fuese Diosado Cabello y no fuese presidente de la asamblea, no quisieran hablar conmigo. Entonces, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. A ver, así piensa el capitalismo, compañero. Esos no se acercan si no tienen un interés. No tienen un interés. Entonces, nosotros debemos luchar contra eso. Luchar contra eso. Entonces, voy. Vamos a ver si veo aquí esta letrícula. Yo veo, vale, yo veo. ¿Qué le pasa? Yo veo. Mira, el presente instructivo tiene la finalidad de establecer el procedimiento a seguir para la celebración de la... No, yo veo clarito. ¿Se da a y todo lo que no ve? Mentira. Tenemos el objeto. Sabemos cuál es el objeto de lo que viene, ¿verdad? Diosdado, eso lo aprendió de memoria. Si es que no vayan a creer. Luego está convocatoria de la asamblea de la UVC. A partir de la publicación debemos felicitar al compañero Víctor Clar porque esto fue publicado en la página del partido. y está total y absolutamente entendible. Ahí no hay nada ¿cómo se llama? Complicado, una ecuación, una derivada, una integral. No, no. Eso está papayita. ¿Ah? A partir de la publicación del presente instructivo en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela cada jefe y jefa de UVC deberá convocar a toda la militancia de su UVC para que participe en la asamblea que se realizará el día domingo 22 de marzo del presente año a partir de las 9 am con el objeto de postular los y las aspirantes que participarán en las primarias para elegir los candidatos y candidatas a la asamblea parlamentaria al día 22 de pero no esperemos el 22 de marzo porque la gente hay que explicarle cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Los vicepresidentes y las vicepresidentas territoriales de la supervisión los vicepresidentes y las vicepresidentas territoriales los jefes y jefas del círculo de lucha populares son los responsables y las responsables de verificar esa convocatoria eso no es algo que va a ocurrir solo a Dios rogando y con el mazo dando ahí vuelvo otra vez si usted es jefe mire, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria allá en el Furrial York dicen jefe jefe aunque tenga cochocho las asambleas en las cuales las bases del partido postularán a los aspirantes y a mujeres y hombres que participarán en las primarias para elegir los candidatos y candidatas a las parlamentarias 2015 ahí hay que sumar a los delegados y delegadas al tercer congreso aquí nadie se puede quedar cruzado de brazos porque esto no es un problema de la dirección nacional nada más esto es un problema de todo el partido socialista unido de Venezuela por lo tanto es un problema de la revolución de la dirección de la asamblea la asamblea para la postulación de los aspirantes que participarán en las primarias para elegir los candidatos y candidatas a las parlamentarias 2015 estará dirigida por el jefe o jefe de la VCH con la colaboración activa de los jefes y jefes de las patrullas sectoriales y del acompañamiento de los jefes y jefes de círculo de lucha populares supervisión verificar cada jefe de círculo tiene que ver que cada VCH esté en su asamblea los delegados y delegadas del tercer congreso serán distribuidos en el territorio nacional de acuerdo a la región a que pertenezcan para que supervisen la celebración de las asambleas delegados y delegadas y donde haya problema compañero aquí usted está haciendo las cosas malas aquí no las está haciendo correctamente aquí invitaron solo a los panistas los primos los hermanos para escoger a Juancito o a Pedrito eso no debe ocurrir de los participantes en la asamblea todos los militantes y las militantes debidamente registrados en cada VCH tienen el derecho a participar en la asamblea y postular los y las aspirantes que participarán en las primarias del control de asistencia a la asamblea el jefe o jefa de cada VCH asistido por los jefes y jefes de patrullas sectoriales deberá llenar la planilla de los asistentes a la asamblea colocando el nombre y apellido cédula, identidad teléfono y firma de cada asistente dicha planilla será certificada con la firma del jefe de la VCH los jefes y jefes de patrulla presentes en la asamblea responsable eso no es una planillita escondida que aquí están no, tiene que firmar todo el mundo la planilla de control de asistencia a la asamblea debe ser entregada al jefe o jefa del círculo de luchas populares el mismo día 22 eso no es la semana siguiente es el mismo día 22 que debe entregarse la lista de asistencia al presente instructivo se anexa formato la planilla de asistencia de las postulaciones aspirante por cada VCH cada VCH postulará dos hombres y dos mujeres aspirante por cada cargo a elegir en la circuncisión electoral correspondiente de la siguiente manera circunscripciones que eligen un solo diputado o diputado postulan ¿cuánto postulan? cuatro cada VCH estamos hablando ¿verdad? una mujer madura mayor de 30 años eso suena mal ¿verdad? ¿ah? una mujer de 30 mayor de 30 años y una mujer joven con edad comprendida entre 21 y 30 años un hombre mayor de 30 años fíjate 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 cómo somos de machistas un hombre mayor de 30 años suena distinto ¿verdad? un hombre mayor de 30 años y un hombre con edad comprendida entre 21 y 30 años cada VCH debe postular bajo esas condiciones ¿cómo va a ser eso? bueno en una VCH participan 50 personas ponga pues 100 personas y la gente vota ¿de qué manera? ya veremos el método cómo se va a votar y de ahí surgirán los más votados y las más votadas y eso serán eso serán pues circunscripciones que eligen dos diputados o diputadas se va a en ese caso se actúa exactamente igual a las que se elige un diputado ¿por qué? porque es verdad lo que dice el compañero Aristóbulo que ahí hay un espacio pero no sólo para los partidos aliados ojo no sólo para los partidos aliados puede también ser un cuadro del PSUV puede ser un cuadro independiente o puede ser un compañero compañera de esos que hace vida política pero a él cuando le hablan de partidos dice a mí no me hablan de política yo soy eschavista y eso debe ser reconocido ¿verdad? ¿hay o no hay gente compañeros así? claro hay muchísimos un deportista un cultor o alguien que tenga peso peso en la comunidad y que nosotros creamos la militancia considere que debe ser reconocido ahí estará ese espacio un trabajador claro una trabajadora una mujer a lo mejor la señora encargada que se yo o pensemos ustedes designaron a alguien voy a decir un organismo por decir alguno en la SUNDE y desde que designaron al de la SUNDE se convirtió en una máquina de trabajo y todo funciona al pelo la gente dice oye este es un buen diputado vale o esta es una buena diputada y puede surgir ahí la posibilidad sigo circuncripciones que eligen tres diputados o diputadas postulan ocho ¿por qué? porque de las tres le vamos a dejar también una para el tema ese de la probable alianza de los compañeros de los independientes de los movimientos sociales igual postularán por cada vez por cada cargo dos hombres y dos mujeres a las circunstancias que uno debe ser entre uno y 30 años y la otra debe ser mayor de 30 años ¿va claro hasta ahora verdad? del proceso de selección del aspirante en la asamblea de postulación el jefe o jefa de VCH someterá a consideración de la asamblea los nombres que propongan los participantes de manera individual uno por uno Juancito Pedrito María Carmen Luisa la chicha no sé qué cosa en el hoy eso no se escucha por Caracas a nadie le dicen la chicha por aquí sí ¿verdad? la chicha yo creo que cada uno de nosotros tiene un familiar que le dicen la chicha yo digo la chicha ya y seguro que se ríen en el orden de condiciones o decirle Chubo un tal Chubo por ahí pero no el el alias Chubo en el orden de condiciones establecidas en el artículo anterior ejemplo de circuncripciones que eligen uno y dos diputados o diputadas que sería exactamente igual jefe o jefe de la UBCH dice la asamblea escuchen escuchen los que van a supervisar se abre la postulación de mujeres con edad mayor de 30 años y ahí surgirán los nombres María Carmen la chicha no porque es menor de edad menor de 30 participantes en la asamblea me dicen que estamos en vivo que no podemos mamar gallo ¿cómo no vamos mamar gallo? son los amargados que andan todo el tiempo con su cara seria nosotros estamos alegres felices y contentos siempre la chicha no es malo seguro ahora este caballero de Tucupita a veces que no hay una muchacha que le digan la chicha en Tucupita aseguro que tenía una novia que se me va a dar la chicha participantes escuchen el procedimiento jefe dice se abre la postulación los participantes proponen los nombres de mujeres mayores de 30 años indicando el número de cédula de la entidad Carmen González cédula de la entidad tal jefe o jefe de UVG procede a someter cada nombre a votación a mano alzada que no hay gallo tapado si usted va a apoyar a alguien levante la mano y apoya como debe ser ¿verdad? estamos en una revolución resultando electa la que obtenga la mayoría de votos de la misma manera procederá el jefe o jefe de la UVG con las otras condiciones para postular vamos a postular al hombre mayor de 30 años postulan con nombre apellido y cédula y se somete a votación ¿vamos claro? y vamos anotando del acta de elección del aspirante a candidato o candidata cada jefe o jefa de UVG asistido por los jefes y jefas de las patrullas sectoriales deberá llenar el acta de elección de aspirante a las primarias con los resultados de la asamblea anotando nombre apellido cédula de identidad teléfono y la cantidad de votos que obtuvo en la asamblea el acta de elección de aspirante debe ser entregada al jefe o jefa del círculo de lucha al cual pertenece la UVG el mismo día 22 de marzo luego de haber concluido la asamblea al presente instructivo se anexa formato del acta de elección del aspirante y ya quedará en acta quién ganó quiénes son los aspirantes que van a la elección del día 28 de junio bueno las propuestas por eso VCH pues para que vayan del registro de los aspirantes electos por cada VCH en el sistema de la página web es aquí hay una responsabilidad que todos debemos supervisar que se cumpla al concluir la asamblea cada jefe o jefa de círculo de lucha popular escuchen jefe de círculo se reunirá con los jefes y jefes de VCH para cargar en el sistema de la página web del partido los resultados de la asamblea que reposa en el acta de selección de los aspirantes estamos claros ¿no? eso no es que Diosdado Cabello se encerró un cuarto solo y después que se hizo un acta entonces voy a inscribir a los que yo quiera eso era la cuarta república y eso ocurre todavía con los adecos y ocurre con los copellanos y ocurre en primera justicia pero en el partido socialista unido de Venezuela eso está total y absolutamente prohibido no hay ahí flexibilidad de ningún tipo quien cometa fraude con esto será expulsado pero de manera inmediata del partido socialista unido de Venezuela expulsado de una vez no puede haber tramposo expulsado así mismo es se llame como se llame no claro tenga el cargo que tenga o se llame como se llame y les voy a decir algo al que diga que es amigo de Diosdado lo votamos más rápido más rápido no que Diosdado me conoce ajá circunscripciones le damos con el mazo circunscripciones que eligen un diputado o diputada la lista circunscripciones ya vamos ya a la circunscripción las listas estarán conformadas por un total de 12 candidatas y candidatos de los cuales 6 serán mujeres y 6 serán hombres la misma condición mujeres mayores de 30 mujeres entre 1 y 30 años igual en los hombres circunscripciones que eligen dos diputados o diputadas será la misma metodología recuerden que dejamos un espacio para las alianzas circunscripciones circunscripciones que eligen tres diputados o diputadas nosotros vamos a postular por cada cargo 12 en este caso entonces serían 12 12 por 2 24 compañeros 12 de los cuales serán hombres y 12 serán mujeres chaves orden cumplida no tiene que decir de las alianzas con el objeto de fortalecer la unidad de las fuerzas revolucionarias los partidos que integran el gran polo patriótico podrán participar en elecciones primarias postulando sus candidatos y candidatas previo acuerdo con la dirección nacional me explico yo estoy seguro que es así no tengo ninguna duda en un municipio X hay un cuadro político un cuadro político verdadero del partido X yo estoy seguro que la militancia revolucionaria sea del PSUV o no lo reconoce como un líder político estoy seguro que eso ocurre un militante del partido X no voy a decir ninguno que en el municipio tal activa y está pendiente la comunidad y trabaja como no lo vamos a reconocer ahí es donde yo le pido no ser sectario si ustedes si esto ocurre que un partido aliado postula un nombre de algún militante de ellos en un municipio y verdaderamente esa persona merece ser candidato a diputado nosotros deberíamos votar por esa persona si no merece ser no votamos no votamos como debe ser pues y ahí no podemos ser sectario compañero no podemos ser sectario sigo atribuciones de la dirección nacional la dirección nacional del partido socialista unido venezuela será el órgano rector del proceso de postulaciones previsto en la presente instructivo la dirección nacional del partido socialista unido venezolano podrá excluir a cualquier aspirante que no reúna las condiciones éticas morales y políticas para ser candidato o candidata a diputado o diputada de la asamblea nacional un candidato de esto que se la pasa torpedeando al gobierno nacional desde la fila del PSUV que tiene amigos en los niveles para ser postulado saboteando ustedes saben quiénes son los han escuchado no podrá ser candidato al PSUV porque aquí debe haber máxima lealtad a la revolución máxima lealtad en momentos de batalla de combate la duda la sola duda ya es sospechosa ya es sospechosa eso ultra inteligente que son muy inteligentes super inteligentes más inteligentes que todo el mundo que viven criticando criticando pero usted no lo escucha que hagan un aporte de verdad a la revolución no hacen ni un solo aporte a la revolución menos la dirección nacional lo valorará pues o alguien que tiene antecedentes por corrupción la dirección nacional toma la decisión porque puede ocurrir o alguien que está suspendido por la contraloría general o está en proceso de investigación y es total y absolutamente claro que fue un desastre cuando administró plata la dirección nacional toma la decisión la ética y la moral compañero eso ojo eso en verdad nosotros tenemos que exigirlo a los partidos aliados también que éticamente sus postulados cumplan con los postulados revolucionarios la dirección nacional del partido socialista podrá excluir a cualquier aspirante que se encuentre ocupando un cargo público de elección popular cuando considere que es de vital importancia para el proceso revolucionario me explico una persona que tenemos nosotros en un cargo equin y es postulado nosotros lo llamamos y me compadre usted fue postulado pero nosotros lo necesitamos ese cargo así lo votemos al día siguiente por las circunstancias que sea o lo cambiamos a otro lado pero debe haber disciplina o sea no podemos perder el norte cada quien cumple una tarea aquí voy a poner un mal ejemplo el presidente el instituto no sé qué cosa que está haciendo un trabajo extraordinario entonces la gente del pueblo decide postularlo nosotros estamos obligados a llamar compañeros y decirle mire compadre usted fue postulado pero no podemos aceptar su postulación porque la función que usted está cumpliendo en este momento es de vital importancia para el país y estoy seguro que ese compañero o compañera revolucionario o revolucionario lo va a entender estoy seguro que lo va a entender sigo la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela resolverá los asuntos relacionados al proceso de postulaciones no previsto en el presente instructivo aquí puede pasar se nos puede haber pasado algo y la dirección nacional se reunirá urgentemente para tomar las decisiones que tenga que tomar es el órgano rector de la difusión del presente instructivo a partir del miércoles 3 de marzo y hasta el viernes 20 de marzo escuchen del 3 de marzo y hasta el viernes 20 de marzo cada vicepresidente y vicepresidenta territorial programará y realizará las siguientes actividades preparatorias para las asambleas de las UVC por eso estamos aquí cumpliendo el instructivo y comenzando por Anzuate y Anzuate debe salir sin novedad como siempre una reunión con los delegados y delegadas que pertenecen a su región los equipos políticos y con los jefes y jefes del círculo de lucha populares para explicarles el contenido del presente instructivo esta reunión yo estoy acompañando a al compañero hermanito mayor Aristóbulo porque esta es la reunión informativa esta que hablamos pero yo como primero vicepresidente del partido quería presentar formalmente al hermano Aristóbulo como vicepresidente de los estados Anzuategui Nueva Esparta por supuesto él puede convocar todas las reuniones que considere para este tema pero esta es la reunión esta que estamos hablando que aparece aquí en el instructivo supervisará y facilitará que los jefes y jefes del círculo de lucha populares se reúnan con los jefes y jefes de la UVC y patrullas sectoriales para explicar el contenido del instructivo y afinar los detalles para la correcta celebración de las asambleas ¿alguien tiene alguna duda? esto está como claro ¿verdad? ¿ah? yo creo que está claro ¿verdad? no hay gallo tapado de ningún tipo no hay una lista escondida por allá que sacó primera justicia o presionaron si no sacas si no aceptas este no te sacamos en los medios de comunicación es creo que total y absolutamente transparente es total y absolutamente revolucionario el método seguimos cumpliendo el comandante Chávez que son las bases de nuestro partido quienes toman las decisiones trascendentales los jefes y jefas de UVC y los jefes y jefas del círculo de lucha populares gozan de la legitimidad porque fueron electos por las bases de nuestro partido recientemente ¿hace cuánto? ¿cuánto fue esa elección? en diciembre ¿verdad? el 29 de noviembre ¿ah? 23 de noviembre 23 de noviembre legitimidad y trabajo por delante eso es lo que nos queda a nosotros cumplirlo mire el PSUV está haciendo lo que le corresponde hacer para ganar las elecciones parlamentarias nos estamos organizando estamos formando y aquí vamos nosotros Pedro Carreño con la escuela de testigos electorales que esa ya debe arrancar porque mire no se nos puede pasar una porque espacio que nosotros le dejemos a la derecha esos son tramposos esos son tramposos vivieron aquí toda la vida de la trampa pregúntenle a los partidos de la izquierda de toda la vida ¿cuánto era el voto tradicional de un partido de izquierda? 3% 3% cuando tenían suerte y no ganaban absolutamente nada sino lo que esta gente quería se repartían los votos ¿cómo es que decían uno para ti? ¿cómo decía mi comandante? Kikiriki uno para ti y uno para mí se los repartían esos son los mismos como yo usted pone ahorita a Enrique y pone a otro a Deco y hacen lo mismo porque pierden el pelo pero no las malas mañas ellos no los podemos dejar solos escuela de testigos electorales cada centro electoral ahora tenemos tareas pendientes compañeros la formación de estas patrullas de cada una de las patrullas sectoriales eso debe concluirse y transcribir no basta con hacer la asamblea y estos son los jefes o jefes de patrulla hay que transcribirlo en el sistema del partido con número de teléfono y hay otra tarea importantísima que el partido debe cumplir la inscripción en el registro electoral de los compañeros y las compañeras que viven en sus comunidades que no están inscritos eso es los nuevos votantes es una tarea fundamental de quien es esa tarea de los jefes y de la jefa de CLP y de VY busquemos compañeros donde estén y vamos a llevarlo vamos a llevarlo ya el procedimiento ahí está claro yo no voy a tocar ese procedimiento aquí Aristóbulo se encargará de terminar de explicar si hay algún detalle de ese procedimiento porque nosotros no vamos a hablar públicamente de nuestra estrategia para llevar a nuestros nuevos votantes ¿verdad? si ellos no lo hacen ese problema de ellos ahora nosotros estamos obligados a hacerlo y hacerlo bien compañeros eso no se puede dejar al voluntarismo eso no se puede dejar al voluntarismo o que la persona tiene conciencia y se va a inscribir porque muchos de ellos tenían que inscribirse hace 10 años y no se han inscrito porque no le dan importancia al voto el voto es fundamental en una revolución democrática como la nuestra es fundamental la voluntad del pueblo se manifiesta de esa manera votando no le demos oportunidad a otro de tareas que tenemos que cumplir en lo inmediato y son tareas ¿cómo se llama? paralelas paralelas nadie puede excusarse y el que se quiere excusar bueno compañero excusarse bien y denle lugar a otro en estos días no puede haber ¿cómo se llama? no puede haber excusa o abineo de ningún tipo mire yo estaba ahí con este dedo que tengo derecho encerrado porque no podía salir bueno porque tenía una cosa ahí rara y no podía salir varios días Dios me cuide Dios me cuide y yo estaba encerrado y ya me fui el martes para la asamblea y el miércoles hice el programa y me fui para el Orza y hoy estoy aquí Nueva Esparta mañana vamos para Maturín para Sucre para la calle ¿vale? hacer la revolución nosotros no podemos quedar en la casa como dice la canción de Alí yo no me quedo en la casa pues al combate me voy y al combate es electoral en este momento si la derecha se vuelve loca y quiere que el combate sea de otra manera entonces verán a todas estas UVC verán a todos estos patrulleros verán a todas estas patrulleras en la calle defendiendo la revolución bolivariana defendiendo nuestra constitución ¡que viva el comandante Chávez! ¡que viva la revolución bolivariana! ¡que viva Anzuategui! ¡que viva Nicolás Maduro! ¡que viva Aristóbulo! ¡que viva el PSUV! ¡que viva la patria! ¡independencia y patria socialista!